Continuamos ya picando su pincelita Corrosiva, después de la... ¿cómo se dice? Después del primario Después de la... Recuerden que la esquina doble y pasada doble ¿Vale? ¿Vale? Esto lo favorece muy bien de loco, miren ¿Vale? Por acá estoy aquí Puedo sacar la cajita ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Parece que está de cocina este mueble. Un rack. Es un rack de como se dice. Para caja de herramientas. Aquí posteriormente vamos a fijar bien. Bien fijadito todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.